Como los crespos que se usaban en la prehistoria Y les echó como gel Ay no Ay yo como pude dejarme hacer eso Como pude ir a la vida Hola Hola Bienvenidos todos y todas nuevamente a su canal Diana Tips Listo mis amores Y el día de hoy les traigo un videazo Y se trata de un video que ustedes me han estado pidiendo muchísimo veces Desde el día que yo estuve reaccionando a esos maquillajes de 15 años Que le hicieron a otras niñas Yo les dije que mi maquillaje de 15 había sido un total despropósito Y muchos de ustedes me dijeron que por favor necesitaban ver ese video de mi maquillaje de las 15 Y ese video es el que les traigo el día de hoy Pero antes no olvides por favor suscribirte a mi canal dando clic aquí abajito en el botoncito rojo que dice suscribirse Activa las notificaciones y seguirme en todas mis redes sociales que por ahí subo contenido diferente Y aquí abajito te dejo los links Y ahorita sí mis bebés vamos a comenzar Bueno bebés Quiero decirles que yo con este video Mejor dicho ya perdí toda vergüenza Si les muestro mi maquillaje de 15 Si les muestro yo como que vi ese día pues Yo ya no tengo pena de nada Entonces bueno les voy a mostrar este video Bueno eso ya gracias a Dios fue hace bastante tiempo ya Pero lastimosamente me quedaron las fotos Entonces siempre que me dicen que muestre las fotos de mis 15 Yo me hago la loca Nunca los muestro Pero bueno llegó el momento Bueno uno tiene que trascender de todas esas cosas No ya considero que a uno no le debe dar pena nada O sea Y ya bebés Entonces por eso les voy a traer Les voy a mostrar mi maquillaje de 15 años Que fue literalmente en el peor salón de belleza de la ciudad Pero antes les voy a contar un poquito de la triste historia Y bueno se trata que el día de mis 15 a mí me hicieron Gracias a Dios Tuve una fiesta Yo a mí me parece O sea yo no me acuerdo si yo quería una fiesta o no O sea yo de verdad cuando tenía 15 años Era como todavía muy niñita Muy infantil Y pues a mí no me importaba si me daban una fiesta o no A mí me daba igual Lo que sí estoy segura es que en esa época O sea yo no pensaba en viajar ni nada de eso Si ahorita ponen mis 15 O sea definitivamente sí o sí Le pediría a mi mamá un viaje Pero bueno en esa época era como lo tradicional Bueno todavía Siempre es como las fiestas y todo Y listo así fue A mí me alquilaron un vestido El vestido no era largo Ni no era abajito de la rodilla Y yo era hiper mega flaca O sea era así Este dedo era más gordo que yo Yo era súper flaquita Y eso todo fue como de afán Y yo nunca pude encontrar un vestido Y el vestido que me encontraron Era un color que a mí no me gustaba A mí no me gustó el vestido Pero yo como que no era tan complicada Y yo acepté como todo lo que me escogieron O sea obviamente entre todos los vestidos feos que habían Pues yo escogí el que me gustó Pero la verdad Es que era horrible el color No me gustó nada El peinado patético El peinado aplica para otro video Y bueno Y saben qué pasó bebé Gracias a ese horroroso maquillaje de 15 que me hicieron Yo empecé como a querer aprender a maquillarme Entonces ya ahí empecé como a buscar En internet Empecé a buscar en como en revistas En internet En programas de televisión Desde ahí fue que yo empecé a tener como esa Ese interés en el maquillaje En la moda Y yo dije no A mí eso no me volvió a pasar Y como interiormente yo dije no Quiero aprender Quiero aprender Porque no quiero que me vuelvan a maquillar nadie más Y que me deje tan horrible Entonces ahí fue que empezó a nacer Mi bello interés por el maquillaje Y bueno Ahí poquito a poquito he ido aprendiendo Todavía me falta muchísimo Pero bueno de verdad que Que eso fue lo que me motivó a aprender También bueno pues como les digo Yo como que no me interesaba Todavía era una niña Y cualquier cosa que me pusiera Estaba bien O sea yo sabía que eran mis 15 Pero yo en ese tiempo no era vanidosa Yo empecé a ser vanidosa Después de los 15 años Y después del desastre que hicieron en mi cara Y en mi pelo y todo Porque todo fue un completo fail Pero bueno Este video solamente se trata del maquillaje Entonces no les voy a dar tampoco Para que se rean tanto en mi Sino que hoy les voy a mostrar solamente El maquillaje Entonces prepárense en 3 2 1 Miren como era de flaquita En verde hemos cambiado mucho Bueno les voy a estar dejando la foto Por acá A un ladito Para que ustedes vean como el desastre Voy a correr por aquí Por acá déjame la foto ahí Bueno entonces vamos a contar la historia Resulta que ese día Nosotros como que no conocíamos mucho de pelujerías Pero mi mamá indagó Ella empezó a buscar cuáles eran las mejores peluquerías de la ciudad En verdad O sea mi mamá fue a preguntar A conseguirse las mejores peluquerías de la ciudad Y bueno preguntando Preguntaron Preguntando Le dijeron de esta peluquería Que al día de hoy Existe Hasta que ella me dijo Bueno Diana Yo te pedí la cita Ta 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 Y yo me acuerdo que ese día Yo estaba montando bicicleta Con unos amigos Porque en ese tiempo Yo si tenía muchos amigos En ese tiempo tenía muchísimos amigos Y se íbamos a montar bicicleta Patines A jugar Bueno en ese tiempo Yo si tenía amigos Ahora No Pero bueno Entonces yo estaba montando bicicleta Y todo Entonces mi mamá Ay Diana Acuérdese que ahorita Y ese día era mi fiesta Y yo era desentendida Si hubiera sido ahora Oh my God Cuando tengo un evento Mejor dicho No duermo Por estar pensando En que todo me salga bien Por ahí una semana antes Ya mi mamá me dijo Que nos teníamos que ir Llegué Me bañé Y nos fuimos para la peluquería Entonces bueno Yo llegué Y salió un hombre A maquillarme Y a mí nunca me ha maquillado un hombre Esa es la primera vez Que a mí me ha maquillado un hombre La primera Y la última Y era un señor Como mayor Y decían que ese señor Era el mejor de la peluquería Que sabía mucho Entonces yo lo vi Y yo pues con 15 años Yo era como Muy inocente Y yo Ay pero un señor Entonces yo en mi mente decía Pero las mujeres No son las que mal O sea es que yo de verdad Era demasiado infantil Todavía Yo soy infantil Y muy inocente Así no lo crean Entonces yo bueno Y claramente Yo me acuerdo Que no me preparó la piel Aunque No me acuerdo mucho Pero estoy segura Ahora que ya sé de maquillaje Que no me preparó la piel Y me acuerdo Que ese señor Me maltrataba como mucho La cara Como que me hacía duro Eso sí me acuerdo Y como era la primera vez Que yo me maquillaba Pues a mí obviamente Me dolía Y me fastidiaba Y me molestaba Todo lo que me hacía En la cara Pero bueno Del resto del procedimiento No me acuerdo Porque ya se fue hace años Pero listo Volvamos a analizar La foto Y bueno Antes Yo era como más morena Que ahorita Yo no sé si era Porque yo me soleaba mucho O qué Pero yo siento Y no me aplicaba Protector solar Ni nada Entonces yo era Mucho más quemada Que ahorita Era más negrita Y esta Yo tengo aquí Como una pigmentación Por aquí Que ya se me ha mejorado Mucho pues Con todos los tratamientos Naturales Que yo me hago Que si no sabes Yo hago tratamientos Naturales Y también Hago asesorías En línea Acerca de cuidado facial Por si te interesa Acá te dejo Mi correo electrónico Para todas tus preguntas Y para que Si te quieres inscribir Lo hagas por ahí Por correo electrónico Y sí Bueno Entonces La piel O sea Se me ve bien Porque pues tenía 15 años Tenía una piel lozana Tenía una piel Súper joven Terza O sea La piel estaba bien Pero Igualmente Él no hizo nada Como por emparejarme El tono O sea Como les digo Yo por acá Ya se me ha mejorado Mucho Pero yo por acá Yo tengo un poquito De pigmentación O sea Que esta parte de aquí Es más oscura Que el resto de mi cara Y claramente no me corrigió Y claramente no me corrigió Y cachetes Si no tenía ¿Cierto que no tenía cachetes? ¿O sí? No, no tenía cachetes Bueno, no tenía cachetes No me corrigió Ni la pigmentación de acá Ni me hizo el contorno de nariz Ni el contorno de acá No me hizo nada Es más, yo creo que en IVA se me aplicó Porque ese El hundimiento Lo he tenido Toda la vida Y con el uso Continuo de las gafas Pior dolor Entonces ahí pueden ver Que el hundimiento de acá Todavía se me ve muchísimo Desde que tenía 15 años Y pues Aunque sabemos que el hundimiento No se puede corregir Pero sí se puede corregir El color De la ojera Para que no se vea tan hundido Y no lo hizo Yo creo que simplemente Me echó polvos Como pueden ver Las cejas Esa fue la primera vez Que a mí me depilaron Mis cejas Y ese señor Me las depiló mal O sea Me las dejó Como una raya Sin forma alguna Simplemente me quitó Los pelitos De acá abajo Pero me dejó la ceja Sin forma Y ahí Pues sí se me ven pelitos Los pelitos normales Que yo tengo Ahí se me veían Como un poquito más Porque no me depilaba Pero el señor me depiló Y me acuerdo muchísimo Que me depiló Con cuchilla Con una cuchilla De esas De esas De la Gile Esas cuchillas Que vienen En unos empaquecitos Que hace mil años No veo yo Una cuchilla De esas Que son como grises Bueno Por acá les voy a dejar Una foto En una cija Y ese señor No O sea Utilizó una cosa De esas Bueno Y sí Las cejas No tienen forma Son rectas Y ya Sí me las maquillo Un poquito Pero no les hizo forma No me les hizo una forma No Nada Me acuerdo tanto Que la sombra Que me aplicó Este hombre Maquillador Era verde Y mi vestido Era rosadito claro Como salmón Cito bien claro Y está perfecto Que uno no debe Combinar El vestido Con el maquillaje O sea Se ve un poco Anticuado Pero que te aplique En sombra Verde azulada Con un vestido Rosado O sea Me parece que Ahí sin nada Que ver O sea Me hubiera aplicado Entonces tonos Tierra Tonos cafés Doraditos Pero Pero azul Verde azulado Y yo me acuerdo Que yo Cuando me miré En el espejo Yo dije ¿Qué? O sea Yo casi Yo creo que lloré Yo me vine llorando En el taxi Y eso Que yo era súper Descomplicada No sabía nada De maquillaje Y solamente Me importaba jugar Bueno Entonces sí La sombra La sombra Y era satinada Satinada Eso no tenía Sombra de transición No me aplicó Sombra debajo De la ceja Nada La mera sombra Verde azulada Me la aplicó Como les digo Satinada Y me aplicó Un delineador No me hizo colita Como para almendrar Mil ojo Para darme una forma Más bonita No Me hizo una raya Del tamaño De mi brazo O sea Gruesísima Como pueden ver Y yo siempre He tenido ojos Encapotados Entonces Mi raya Aquí No aguanta Que la haga Tan gruesa Porque entonces Me tapa todo El párpado Entonces Terrible Y me hizo Una señora Raya Aquí pueden ver Y me la hizo Solamente hasta aquí No me hizo colita Y pues aquí Se ve derecha No se ve Pues torcida Al menos Y abajo No me aplicó Sombra Ni lápiz Ni negro Ni blanco Nada No me aplicó Nada Me dijo Esto acá Albojo Y a mi Generalmente Me gusta Dejarme Esto acá Blanco O sea Sin nada A mi No me gusta Aplicarme Nada Acá abajo Pero bueno Este era un maquillaje Para unos 15 años Para una fiesta Para fotografía Entonces Ahí si tenía Que aplicarme Debajo Una sombra Y no me aplicó Nada 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 Ni pestañina Nada Me dijo Eso totalmente Calvo Y aquí se ve Un poquito De pestañina Un poquito De pestañina Y yo siempre He tenido Buenas pestañas Que con pestañina A mi me basta O sea Aquí Aquí solamente Tengo una capita De pestañina Y como pueden ver Tengo buenas pestañas Y antes Tenía más Y más crespitas Porque no me maquillaba Ni nada No me la hizo nada Y aquí se ve Un poquito De pestañina Y ya Se ve que ni siquiera Me las enrespó Nada Menos me puso Pestañas postizas Creo que ese señor No sabía que eran Pestañas postizas Y ya Y claramente No me aplicó Iluminador Ni Creo que rubor Si me aplicó Pero aquí no se me ve Y se me ve Demasiado Esta sombra Esto acá Se me ve demasiado Oscuro Parece que tuviera Bigote Y me acuerdo Que me aplicó Un labial Como zapote Acá no se ve Pero ese labial Era naranja Y la sombra Era verde azulada Y eso El labial También era satinado Horriendo O sea Era un maquillaje Barato Horrible Y le cobró Bastante dinero A mi mamá Yo me acuerdo Que cobró bastante Porque les reitero Fue en Una de las mejores Peluquerías De la ciudad Y ya Me maquilló Y luego Él mismo Me hizo el peinado Bebes Que el peinado Pues como les digo Aplica para otro Video Pero bueno Aquí vamos a ver Esa horrendidad O sea Simplemente Me cogió el pelo El cabello Mío Es súper Crespo Súper Crespo Y Creo que Me lo alizó Con secador Simplemente No me lo planchó Sino que solamente Con secador Me lo cepilló Y yo quedé Con el cabello Así Como la madre monte Así Mijas Me hizo acá Una muñita Que era así Como embombadita Hacia abajo Y no me la hizo acá Subida Como para darme Un poco más De satura Y que se me alargara Un poco más Del cuello Sino que me la hizo abajo Parecía una viejita Y Me hizo Dos crespos Acá Como los crespos Que se usaban En la prehistoria Y Y les echó Como gel Ay no Ay no Ay yo como Pude Dejarme hacer eso Como pudiera la vida Así Bueno Les echó Como gel Y Y ya Y me pusieron El tocadito Acá Que yo Si Si quería Lo que más me entusiasmaba Era como El El tocadito Acá Y ese si me gustó Pero pues No sé Me lo imaginaba Como diferente Como Bueno Yo no sé Me puso esa vaina acá Y me lo puso acá Con pinzas Y Chaolín Hasta luego señora Apaguen la caja Y que disfrute su fiesta Claramente Cuando el señor Me estaba maquillando Pues obviamente Habían unos espejos Inmensos Y yo Y yo Me estaba Mirando Como estaba Quedando Y yo Como les digo Empecé como a llorar Por dentro Y Pues en ese tiempo Yo era tímida O sea Yo no le dije nada A ese señor No le decía nada No sabía nada De maquillaje Simplemente Empecé Literal A llorar Por dentro Y yo me miraba Y me miraba Y me miraba Y cuando hizo Lo del peinado Pior dolor No Entonces Bueno Ya nos fuimos Cuando yo me vine Llorando en el taxi Yo le dije Mami A mi no me gustó Quedé fea Quedé horrible Mi mamá Ay no Mija Quedó bien Ay no Y a su fiesta Tranquila Vamos a pasarla bien Y familia Que no se que Con sus amigos Y ya Pero yo creo que ya Después se me pasó Entonces ya llegué a la casa Me puse el vestido Me fui Y la verdad Fue que nadie me dijo Que había quedado Fea Nadie me dijo O sea nadie O sea ni mis hermanas Ni nadie O sea O sea todo el mundo Como que le importó Cinco El maquillaje No sé Pero desde ahí Yo dije no O sea literalmente Yo cambié totalmente A lo que cumplí mis quince Y yo desde ahí dije no No más Yo no voy a dejar Que me vuelvan a maquillar así Y desde ahí empezó Un interés O sea Un interés Pero súper raro En aprender a maquillarme Cambié ya De mis outfits Y listo Mis amores Esa fue mi triste historia De mis quince años Eso obviamente Me dejó marcada De por vida Ahí están las fotos Como les digo Pues ya no me importa Uno a medida que Se va convirtiendo En una persona madura Y segura de sí misma Pues a uno como que Ya no le importa eso Tanto así Que le estoy mostrando Mi maquillaje de quince A todas ustedes A más de diecisiete mil personas Que son las que me siguen En mi canal Entonces bueno bebés Saben que quiero Que por favor ustedes Me muestren Sus fotos De quince años Cómo las maquillaron Cómo quedaron La otra vez ¿Por qué? presta la vida nos vemos en el próximo vídeo muchísimas bendiciones para todos bye